Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no fue, levantarte de mañana, dirán que ya amaneció. Quisiera ser solecito, para enterar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirte a saludar, con la música del cielo. Hojas, minés y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Muchos años feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Seguramente una ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla Feliz! 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 ¡Que los cumpla Feliz!